Buenos días señor alcalde, su corporación, realmente que tengamos un un buen día, esperemos que Dios nos dirige nuestra mente, nuestro corazón, para poder resolver los problemas de de nuestro pueblo. En estos momentos nos acompaña eh diferentes eh eh sectores de sectores y sí se ve un grupito no más, pero abarca la población entera. Nosotros venimos acá eh para poder eh solventar algunos eh acuerdos que 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 salió. Entonces eh vamos a dejar el tiempo con uno de nuestros compañeros pero siempre y cuando eh estamos agradecidos de de que nos eh atendieron este esta audiencia. Entonces eh eh vamos a dejar el tiempo con 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 el objetivo de con uno de nuestros compañeros. gracias eh señores miembros del consejo municipal señores de coprede derechos humanos medios de comunicación vecinos y representante de negocios afectados por la situación que hoy estamos eh y esperamos en Dios resolverlo. Temos asegurado que sí lo vamos a solucionar sectores eh del área rural o comunidades de nuestros pueblos y autoridades compañeros a autoridades comunitarias como cocodes y alcalde auxiliar. Muy buenos días. Pues realmente lamentamos de nuevo que estamos así ya con comprensión quizás pero no es nuestro objetivo. Hemos tenido reuniones de cocodes mismo dentro del común y pues siempre hemos llamado al diálogo. Pero desgraciadamente cuando el pueblo exige sus derechos se criminalizan. Se nos llaman ochincheros. Y no es la forma. Somos paisanos. Creo que siempre lo hemos dicho. La justicia es amor y paz. Entonces casi al año nos vemos la misma problemática sin ser consensuado. Acuerdos. Pero sabemos que la constitución de la república, el código municipal da lo que es la autonomía de los pueblos. Pero también habla de consenso. Habla de participación de los pueblos y de las autoridades. Y realmente ahí es donde nosotros quedamos. Nos acusan de incitadores. Nos acusan de mentirosos. Pero antisociales. Pero realmente nosotros sólo informamos de acuerdo municipales del 23 2017 que fue publicado el lunes 17 de abril del 2017. También el acta ordinaria 39 17 de fecha 11 de mayo. 12 12 18 21 23